Nominados a los premios Zero Project 2018 Como vieron en un video anterior que publicó el Centro de Relevo, fuimos nominados entre más de 300 prácticas innovadoras de diferentes partes del mundo a los premios Zero Project. El día viernes se llevará a cabo la ceremonia de premiación. Ahora me encuentro en la ciudad de Madrid, España, esperando hacer el transbordo hacia Austria. Pronto le seguiré dando más detalles del evento. Estoy seguro de que el Centro de Relevo se ganará el premio. Sería muy emocionante y nos llenaría de orgullo que sean reconocidas las buenas prácticas, pues gracias a la alianza entre el Ministerio TIC y FENASCOL, se han eliminado las barreras de comunicación y se ha permitido la accesibilidad de las personas sordas a través de intérpretes virtuales de lengua de señas colombiana. Todo esto con el apoyo del Ministerio TIC. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.